¿Hay productos tuyos en el exterior? Hay, sí, no mucho, pero hay y me gustaría ver mucho. Pero el año 23 fue muy difícil exportar. ¿Por qué? Por el valor del dólar. Vos si querés exportar hoy, el producto vale el doble. Lo que tiene que valer, porque a vos te dan el dólar al dólar oficial. Correcto, claro. Entonces vos tenés que subir tu producto para que cuando te venga te den el dólar oficial. Entonces es bravo porque vos estás vendiendo un producto que vale 100, lo tenés que vender a 200 para que a vos te llegue 100. Pero al que lo compró le vale 200. ¿Has tenido alguna vez en un capítulo de tener que entregar mercadería prácticamente al costo para poder cumplir con un cliente? Muchas veces. ¿Absorber, digamos, alguna ganancia? Sí, porque el cliente, al cliente hay que respetarlo, al cliente hay que cumplirle, por ahí te demoran lo que sea, pero el cliente tiene que cumplirle. ¿Por qué? Porque el cliente habla. Y todo hoy con las redes sociales también se sabe en un rato. ¿A favor o en contra? En contra. O sea, el a favor es una cosa. El en contra, la vuelta al en contra es muy fuerte. Porque quizás ver una, che, te felicito, muy bueno lo que hacen ustedes, te felicito, muy buen producto, lo recibí en tiempo y forma, ahora... No llama tanto la atención como la otra. Como el que dice, che, lo que me vendiste o no me entregaste nunca o me llegó tarde o no era la calidad que esperaba. O sea, esa vuelta es bravísima. Y hoy día las redes sociales no te lo eliminan ni eso, ni aunque vos lo acomodes con el cliente, le pidas disculpas, le repongas el trabajo ya que quedó escrito. ¿Hay una disciplina o un método, digamos, con los colaboradores tuyos para que se cumplan bastante aproximadamente los plazos de entrega? Sí, si nosotros trabajamos en eso sí, después también la gente también colabora mucho, o sea, lo que tenés que lograr es tener material para trabajar. A veces... Y eso lo podés manejar, claro. A veces no entregás no porque no quieras, sino porque hay épocas que han pasado o no hay bronce para completar o no hay el vidrio que lleva las estufas. Y por ahí el tipo que lo compró, la persona que lo compró, no le interesa que vos no tengas el vidrio. ¿Viste? Es un problema también mío. Entonces, a veces esos pasos atrasan la producción y tenés que alejarte la... Bueno, por ahí vas entregando un poco a cada uno, ¿viste? Vas convenciendo un poco a la gente. Por eso el país a veces te hace que no tengas ganas de continuar en algo, ¿viste? La... El sistema. La exportación de todos modos se educe en condiciones normales porque entran... Sí, y ¿sabés lo que es lindo de la exportación? Decir, che, mirá, vendimos... Yo una vez vendí, por ejemplo, cocinas a Suiza. Sí. Cocinas a México. Sí, che, llegamos. Y eso te dice que podés llegar a muchos lugares. Nosotros, por ejemplo, fabricamos una cocina grande que mide dos metros por dos metros, que no se hace en el mundo. No se hace en el mundo. Pero a veces es difícil ofertarla. Porque por ahí el mercado en Argentina es tan cambiante que por ahí hasta podés llegar a perder plata alguna cocina de esas. Una cocina que pesa 2.200 kilos, que tiene dos meses de trabajo. Y a veces vos empezás a sacar al mundo. Y por ahí te sorprendés que el mundo te compre. Y después tenés que cumplirlo. Claro. A mí me ofertaron una vez exportar a Rusia. Pero había que firmar un contrato por cinco años. A precios de hoy. Cinco años. ¿En un país imprevisible como este? Vos capaz que decís, bueno, la chapa hoy voy a comprar con los dólares que me dan mil kilos de chapa, y resulta que compras 500 o 300. Y vos tenés compromiso. Y los compromisos exportables son, o sea, son compromisos. Sí, claro. Se respeta el tema de exportación que das pegado en un montón de lugares si no cumplís con la exportación. Hay países que andan con el 2,5, con el 4% de inflación anual. Ahí podés programar muchas cosas. Sí, pero nosotros no podés programar, o sea, lo que podés programar son pautar ventas puntuales. Claro. No podés programar, decir, te voy a vender, vamos a hacer un contrato durante tres años. Claro. Sí, ¿a qué valor? A mil dólares la cocina. Ah, perfecto, lindo precio hoy. 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 Y dentro de seis meses. ¿Dormís tranquilo o alguna vez se te quita el sueño lo que está pasando con las finanzas en la Argentina? Tengo, por suerte, tengo la posibilidad de dormir bien. El problema es cuando, después cuando te despertás empiezan los problemas. Sí, pero dormir no, no, dormir sin, duermo sin... O sea, te desenchufás de... Sí, me duermo, sí. Pero el tema es el después. Algunos celebran los feriados bancarios también, ¿no? Los feriados largos. No, no es... ¿Por qué no tienen tantos bancos? No, no es tu caso. También, sí, pero el problema que no se... Si te complica en la Argentina es la variación de precios, de costos, del dólar. Algún día alguien le tiene que... Lo tiene que frenar. Algún día tenemos que ser un país estable por muchos años. Que vos digas, hoy la cocina vale 100 dólares y dentro de un año vale 100 dólares. O vamos a pesos, nosotros manejamos pesos. Vale 100 mil pesos, vale 100 mil pesos dentro de 10 años, dentro de 10 meses. Dije. La producción de hierro y sumos que vos necesitás, ¿te va a tener en Buenos Aires también o hay en otro lugar? Sí, más que nada. Más que nada. Más que nada. ¿Buenos Aires o Gran Buenos Aires? Sí, Rosario. ¿Buenos Aires o qué? Bueno, Rosario, Buenos Aires. En San Nicolás se produce mucha chapa. Claro. Pero todo pasa por Buenos Aires. La producción, la financiación, todo está en Buenos Aires. Hay también un factor que debe ser importante, lo tuyo, que es el flete, ¿no? Porque Maricás... También tenemos un problema... Maricás productos muy pesados. Sí, nosotros tenemos un problema comparado con otras productoras de estufas, sobre todo, que están en Gran Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que comprar el material en Buenos Aires, traerlo, 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 ya tenés un flete y después tenemos que mandarlo a Buenos Aires, porque cualquier tipo o cualquier comercio que te compra del norte del país, crea la mercadería puesto en Buenos Aires. ¿Viste? Claro. Entonces, vos tenés un flete para acá, para producir un flete para allá, el producto terminado. Para el sur no tanto, porque del sur nosotros salimos más rápido. ¿Estar en ferias así exponiendo en distintos lugares es positivo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es muy costoso. O sea, ir a las ferias en serio, las ferias verdaderas, que debe haber tres o cuatro en la Argentina, es muy costoso. Y a la su vez lo que nosotros fabricamos es muy pesado, muy incómodo. Vos llevás una estufa que pesa 150 kilos, precisás otra logística, pero es muy importante. Palermo, sobre todo. Palermo es... Nosotros fuimos... Yo fui una sola vez a Palermo, desde que estoy acá, cuando estaba en Norio Giorgetti en la municipalidad. Ah, sí. Logramos por intermedio del municipio, que es algo ahora que voy a plantear a... Se lo plantea Sánchez y Sánchez me dijo que sí una vez y después no nos reunimos más, porque también después salís por una cosa. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, Palermo, ya... Palermo es en julio. Ya tiene que estar para octubre o noviembre de este año, ya tenés que tener organizado. Correcto, sí. No podés organizarlo en marzo o el año que viene. Pero... Sí, o sea, lo que necesitas es de alguna forma un empujón... Y precisás... Nosotros fuimos... La única vez que fuimos, que Palermo ahora no lo permite, fuimos ocho o nueve empresas juntas de Tres Arroyos. A un silo, que había hecho transfer, fuimos ocho o nueve empresas adentro del silo. Entonces el costo era otro. Viste, aparte ya contratás doce mil para llevar todo... Sí, claro. Lo hicimos cuando estaba el 870. Fue excelente. Porque por Palermo pasa... La gente que le interesa... Yo tengo muchos clientes de... Desde Tucumán hasta de Río Gallegos, que van a Palermo a ver qué hay. Sí, inclusive hasta podés llegar a llamar por teléfono, mire, vamos a estar, vayan a ver los... No, aparte podés generar cosas. A mí se me había ocurrido una vez hacer un pequeño Palermo en Tres Arroyos y que cada empresa, o sea, buscar 50 empresas de Tres Arroyos, grande o chica, no importa, el que hace, no sé, guarda polvos hasta que hace acoplado. Y hacer una feria grande en la avenida, ahí donde se hace la fiesta del trigo, con carpas grandes, con todo, y que cada uno de nosotros trajera diez clientes de ellos. Invitar, yo invitar a uno de Esquel, uno de Río Gallegos, uno de Córdoba, para que vea lo mismo y para que vea lo otro. Sí, sí, claro. ¿Viste? Pero después, viste, cuando empezás a manejar números, y eso mucha gente después se va... Pero eso es muy bueno, mostrar al país lo que hacemos. Y en Palermo lo mostrás, pero tiene un costo muy interesante. Por eso vos ves que a Palermo van una o dos empresas de Tres Arroyos, no va nadie más. Siempre van las mismas. Pero bueno, pero lo voy a hablar con... Te digo, lo había hablado con Sánchez cuando se hizo la exposición de Tres Arroyos acá, la de la Feria Rural, el año pasado. Lo diríamos en el 2022. Y me dijo, sí, andá, después pasá, y bueno, después empezó la campaña política y todo eso. Las campañas políticas también te llevan a que se corra a hacer otra cosa el político y por ahí... Pero es muy interesante armar... ¿Qué le falta en Tres Arroyos para ayudar a la industria? Había un proyecto del Intendente Sánchez, bueno, no se concretó por ahí después con el nuevo gobierno así, del famoso tren que va del parque industrial del puerto de Ayala. Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Sabés qué le falta a Tres Arroyos? Sí, sí, es útil el tren porque tiene otros costos. Sí. Ajá. Pero lo que... Sería interesante que alguien de producción o negocio una más a las empresas, unirlas. Por ejemplo, yo sigo sosteniendo siempre las compras compartidas. Sí. Porque ¿qué pasa? Tres Arroyos consume chapa, en mi caso, ¿no? Pero toneladas de chapa. Y solamente debe haber dos empresas dentro de Arroyos que compran directamente a Siderar, que es el productor. Lo demás le compramos distribuidores de Siderar. Sí. ¿Qué pasaría si...? Hacer una compra conjunta. Hacer una compra conjunta. Mucho más volumen. ¿Te imaginas que yo estoy hablando, no poco, 25-30% de diferencia? Sí, sí, claro. En una producción es mucha plata. Es mucha. Eso debería ser la Secretaría de Producción, tal vez la Cámara Económica también, ¿no? También, sí. Pero es muy difícil unir a la gente. Es muy difícil. Y más cuando hay, como dije hoy, cuando hay dinero de por medio. Pero eso sería un adelanto para las pequeñas empresas, de bajar costos. Porque acá en Tres Arroyos nadie compite con nadie. O sea, yo fabrico estufa, el otro fabrica acoplado, el otro fabrica sin fines, el otro trabaja con silos. Es variado. Pero no hay competencia. ¿Viste? Pero a ciertas empresas como la mía, ¿eh? Le daría una ventaja, tendría una ventaja para... Porque yo no tengo que competir con eso. Yo tengo que competir con los monstruos que están en Buenos Aires, que fabrican lo que fabrico yo. Eso es una cosa que tengo que charlar la... Javier, se nos fue el tiempo. Y quedó mucho para hablar, pero... Quedó mucho para hablar, pero bueno, una hora de prueba me hicimos. Ah, es interesante. De todos modos la pregunta es, si tuvieras otra vez 26 años, ¿volverías del turismo? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, porque aparte me... No me... No te puedo decir que me dio dinero lo que estoy haciendo, pero me dio vida. Claro. Yo no sé qué hubiera sido... ¿Qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado allá en Hinojo? No sé. No hubiera sido... Incluso en Buenos Aires. O en Buenos Aires. En Buenos Aires es interesante, pero me posicionó mucho, me hizo muy conocido, me abrieron muchas puertas, me abrí muchas puertas, porque también te las tenés que abrir. O sea, te ofrecen puertas, pero tenés que abrirlas también. Tenés que demostrar que podés hacer cosas. Claro. Yo creo que con el club hicimos muchas cosas, con la liga se hizo cosas, con la cámara también. Y te relacionás con mucha gente, y realmente yo digo que me tendría que haber dedicado a la política, porque... Nunca es tarde. Hubiera sido buen candidato. Nunca es tarde. Muchas gracias. No, gracias a vos, porque realmente fue una... Hablé casi mucho yo, pero bueno, me gustó contarte. Yo soy de hablar poco. Me gustó contarte las cosas. Me gusta que hable... Vamos, tenemos que seguir. Re-entrevistados, cómo no. Se llama Javier Gallardo, es el heredero, pero por mérito de Distilar, de la firma Distilar, le puso el pecho a las balas. Bueno, le hizo honor al apellido, porque además es hinchas de raíz. Por supuesto. Nos encontramos en siete días más, en Séptima Noche. Este programa va a ser repetido durante la semana, y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Con la cámara y dirección de Ariel Wolfram, desde La Perla, nos volvemos a encontrar en una semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!